¡Ale por la ciudad, dale, chelari! Sí, sí, sí Cuidadoso porque la jugada está canica Pero aquí seguimos pa' acá solas no se multiplican Aleba, compa, chelari De los corridos originales, herencia de patrones Oh, la replica, shit Se ve ceniza blanca, ando fumando chelari Sasas pa' mis polmones sortiendo la plulari Jota Azteca negra me defiende que no es fácil Correteando al compa Frank y ya no andamos casi, casi Mi cantón está en Calipas Cuidadoso porque la jugada está canica Pero aquí seguimos pa' acá solas no se multiplican Tuona y Nalangelina, 209 donde el morro radica Para que para cuando sé que no es suficiente Puedo corretear la bolsa o puedo gastar billetes Con las alvaridas para despegar la mente Si piensan que me llegan...